Los miramos con orgullo, obviamente. Así como miro con orgullo a Esteban Vilgré, la madre del coronel hoy, en ese momento es subteniente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué orgullo de saludar. Qué orgullo. El orgullo es mío porque soy un privilegiado en poder estar sentado, en poder hablar en nombre de todos mis camaradas, muchos en el monte profundo que no tienen oportunidad de ser reconocidos, y poder hablar frente a una cámara, y poder hacer sentir a los argentinos orgullosos de los soldados que estuvieron en la guerra de Malvinas. Cuéntenme, Esteban, usted era subteniente, ¿qué edad tenía? Yo era cadete de cuarto año, en realidad. Tenía cumplir 21 años. Fui a la guerra movilizado directamente desde el colegio militar. Mírese, así de jovencito, mire. Así de joven. Eres, ese es el día 14 de junio, entrando a Puerto Argentino para entregar el armamento. Iba con mis soldados marchando en la calle, y alguien, cuando vio a los soldados británicos, sugirió por qué no cantábamos la canción de un infante. Y entramos cantando, y estábamos cantando a viva voz la canción del infante argentino. ¿Jóvenes de qué edad eran sus soldados? Los soldados míos eran de 18 a 19 años, la mayoría. Eran todos soldados que se habían ido de baja, habían hecho una instrucción en el año 81, la mayoría, y cuando sonó el clarín de la patria, y cuando el Estado mandaba los telegramas y las cartas convocándolos, ellos se presentaron solos, vinieron solos al cuartel, y como no iban todos los soldados de regimiento, sino un grupo, yo fui testigo de cómo algunos se querían colar en los camiones para poder ir a defender la patria y la guerra. Sí, sí, sí. ¿Acá en la patria? En Mercedes. En Mercedes. Se querían colar para poder ir a la guerra, para poder defender a su nación y tener orgullo de ser parte de la historia. ¿Y dentro del grupo de combatientes que usted tenía, que usted dirigía, ¿había también voluntarios o no? Todos eran voluntarios, porque seamos sinceros, si yo estoy de baja y no siento la obligación moral, con lastimarme una pierna ya no voy a la guerra. Con desconocer que me llegó el telegrama, viajar a lo de mi abuela, no me presento al cuartel y no voy a la guerra. Por eso digo que todos fueron voluntarios a la guerra, los soldados, los oficiales y los oficiales. Me imagino que no le gusta esto de los chicos de la guerra, ¿no? Mira, la posgarra de Malvinas fue cínica. Claro. Fue maquiavélica. Es tremendo. Porque en la década del 80, primero, victimizó al soldado. Cuando vos te victimizan, te dejas sin armas. Y vos en la guerra podés combatir y pelear contra un enemigo que pelea igual que vos y está preparado. Cuando vos sos víctima, te sacaron esas armas. Y eso fue lo que pasó en la década del 80. Había que esconderlos, no mostrarlos. No, pero fue peor, porque el esconderlos fue la primera fase. Claro. Y fue ese año 82. Claro. Pero después, toda la década, el soldado fue escondido. No se le reconoció el título de veterano. Cuando se sacaba una película, sacaban películas deplorables que mostraban al soldado como un miedoso y al jefe como un soberbio abusador. Cuando el soldado combatió por su patria y combatió solo, sin importar quién fuera el presidente, sin importar quién fuera su jefe. Por eso no eran chicos de la guerra, eran bravos combatientes. Yo de fe que fueron bravos combatientes. Yo no tengo historia de Malvinas. Yo siempre lo digo, y no es falsa humildad. Mi historia es la que escribió a mis soldados y suboficiales. Yo era un joven cadete, como te dije, inexperto, y cuando llegué a ese regimiento y me presentaron mi sección, esos 47 hombres que conocí, me di cuenta que me iba a tener que esforzar, y mucho, para poder mandar a esa gente. ¿Dónde combatió? ¿En qué lugar? A nuestra sección era la compañía B del Regimiento de Infantería 6, que tocó primero hacer de retaguardias de combate en el Monte Dos Hermanas, cuando los infantes de Marina Británicos asaltaron las posiciones del Regimiento 4, y nosotros ocupábamos una altura de ese cerro. En ese lugar tuvimos el primer muerto de mi sección, que fue el soldado Guánez, hijo de paraguayos, devoto de la Virgen de Cada Coupé, que fue nuestra primera baja de combate, asistido por el soldado Goñi, que era nuestro enfermero, en medio de repliegue. ¿Ese es el Monte Dos Hermanos? ¿Ese es? Esta foto es en el Monte Dos Hermanas. Dos Hermanas. Sí, 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 Monte Dos Hermanas, o Two Sisters para los británicos. Ese día íbamos de patrulla, iba a subir un helicóptero y íbamos a ir a Monte Simón a dar la alerta de los británicos que iban desde San Carlos a Tillylet, con la radio Thompson, que era de largo alcance, y yo estaba convencido que me iba a morir. Entonces, escribí una carta que le di a mi encargado de sección, al sargento primero Corbarán, y me saqué esta foto, porque me genicé primero. Ah, ese es usted. Ese soy yo. Me genicé primero, y después le dije a quien quedaba, yo era lampiño, me había pintado unos bigotes con turba, porque sabía que mi madre, fíjate las cosas del soldado, yo me bañé porque si mi mamá tenía que ver el cuerpo mío, no estuviera en el oriento. Me genicé bien, y después me pinté ese bigote para que lo último que tenga mi madre de mí era esa imagen, y pensara qué tonto es Esteban, viendo ese bigote pintado con turba, y estaba por ir a la muerte. Pero bueno, son esas cosas que tenemos los soldados. ¿Por qué creía que ese día iba a morir? Porque uno es soldado, cuando vos te dan una radio y te dicen, va a ir a un cerro que queda como a 20 y pico, 30 kilómetros, tenés que dar la alerta del avance británico, y no te cuentan cómo vas a volver, el volver es por tus propios medios, lo que implica que vas a estar aferrado por el enemigo, te van a descubrir, y vos tenés que replegar esa distancia, con lo cual es muy posible que no vuelvas. Bueno, ese día vamos a embarcar en el helicóptero, al final se abortó esa misión, enviaron ese mismo día a los comandos, y fue el combate de Top Malo House. Así que Dios me hizo nacer ese día, porque si los comandos tuvieron ese tremendo combate en Top Malo House, imagínate este humilde subteniente con sus 10 soldados. ¿Y qué pasó cuando usted perdió a su primer soldado a cargo? Debe haber sido tremendo, ¿no? La vida y la muerte en la guerra adquiere un valor particular. Nosotros en los últimos días, cuando ya sabíamos que se venían los combates finales, y muchas veces había que evacuar un caído del Regimiento 4, y pasaba por nuestras posiciones, y a veces por el bombardeo de la artillería quedaba en nuestra posición, hasta que un helicóptero pueda llegar, o un vehículo de 4x4, quedaba ahí, y por ahí no nos tomamos el trabajo de cubrirlo. La muerte no era ese sentido que le damos en la vida civilizada. Y muchas veces le miramos esa cara de paz que tenía, y hasta sentíamos envidia. Así que, cuando vos sos jefe de 46 soldados, en el momento del combate, vos te preocupan los que están vivos, y cómo cuidarlos, y cómo rescatarles, y cómo hacerlos combatir bien. El que está muerto es terrible decirlo en la paz, pero vos lo corres, ya logró terminar su guerra, y los que quedan tienen que seguir combatiendo. Fue lo que nos pasó con el soldado Oris Berger, cuando muere en el combate del monte Tamden, en la madrugada del 14 de junio. Esa noche fue muy particular, porque ya sabíamos que era tipo las termópilas, éramos menos de 47 ya, porque ya habíamos tenido dos bajas en el monte, dos hermanas, al negrito Huanes, y al soldado Toder. Las termópilas porque eran los 300 contra todos los... Pero aparte sabíamos que el combate estaba perdido, eso es lo que yo rescato de mis soldados. Usted combatió hasta el último día. Nosotros terminamos el combate del día, el 14 de junio, un contraataque sobre el monte Tamden. Yo por eso que vos me preguntabas qué sentía cuando hablaban de los chicos de la guerra, yo sentía una tremenda indignación. Mirá, el otro día estábamos hablando, y hoy hablamos de nuevo por teléfono, con el soldado Adorno. El soldado Adorno es un soldado de mi sección, que el combate de monte Tamden, cuando ya casi no nos quedaban bocas de fuego, y habíamos tenido siete muertos, y varios heridos más, y quedábamos 13, 14, solamente tirando y con algo de munición. Era un momento de ser herido en un brazo, cuando muere uno de los compañeros de él. Era del grupo del Cabo Palomo, que fue el grupo más golpeado, que tuvo tres muertos, cuatro heridos, y solamente dos salieron, pudieron salir de la posición, de los diez que eran. Adorno estaba herido en un brazo y una pierna, y el soldado Valvidares de Mercedes, que estaba replegándose también con nosotros, ya los británicos tenían cinco pelotones en el sector contra uno que era nuestro, había 14 ametralladoras contra la única que quedaba, que era el soldado Poltroñeri, el soldado de Leorgero había muerto, y mis soldados se iban combatiendo. Eso es lo admirable. Y cuando estaba replegando Valvidares, el subteniente Robredo, que era uno que había subido con la ametralladora y un grupo de soldados para que nosotros podamos desprendernos de los guardias escoceses, le dice ayudarlo a replegarse. Y Valvidares, en vez de irse y salvar su vida, lo toma del hombro y replega, como uno ve en las películas, lo replega al soldado Adorno, lo replega al soldado Adorno hasta la base del monte Saperhill, estábamos bajando del Tamerdown, ya estaba amaneciendo, y no solo se le dio a Valvidares, cuando llega lo entrega Adorno en el puesto de socorro, se reúne conmigo, nuestro jefe nos da una nueva misión, que era tirar sobre el monte Wireless Ridge ya de día, para que los soldados argentinos que han quedado del otro lado de la bahía puedan replegar, y Valvidares se quedó. Y cuando se estaba quedando sin munición, junto con el soldado de Chávez, de Lobos, viene y me dice, Chávez, que era un tipo muy jodón, muy gracioso, me dice, mi subteniente me quedé sin munición, yo en contexto, medio de combate, él tenía una... como el soldado de Isiulo, tenía esa facilidad de hacer chistes, cosa que a uno le hacía muy bien, y le digo, yo no te voy a dar... me quedo medio cargador, yo no te voy a dar medio cargador, me dice, bueno, me dice Chávez, deme la pistola, estaba con Valvidares al lado, Valvidares ni me contó que había respetado a un compañero herido, fíjate lo que es la preocupación por cuidar a su hermano de la guerra, y me dice, yo si me tengo que morir, me llevo un Johnny con su pistola, entonces yo le digo, en ese momento, uno minimiza tanto, bueno, porque cuando lleguemos a Puerto Argentino me la devolvés, listo, me hizo un tiendo, ahí tiramos, nos tiró a la artillería británica, y cuando me doy vuelta a 50 metros estaban Valvidares y Chávez muertos, Valvidares muere en combate, y tal vez pudo haber salvado su vida, y la historia, como uno lleva a sus fantasmas, pero también es orgullo, el soldado de horno fue peón rural como la mayoría de mis soldados, pudo juntarse con la mamá de Valvidares hace pocos días, y contarle a su mamá quién había sido su hijo, porque nuestros padres, nuestras familias, nos conocen a nosotros como hijos, como hermanos, con todos nuestros defectos, con nuestros vicios, pero yo conocía al soldado, y la mamá conoció al soldado a través de la voz del soldado adorno, y se emocionó mucho, porque ella no, ella no veía como nos veían nuestras madres como chicos, yo vi a cada uno de ellos comportarse como un hombre, combatir como un hombre, y morir como un hombre, eso es admirar una experiencia que uno lleva en su mochila para toda la vida, si después de eso vos sos soberbio, te volvés soberbio es porque realmente no aprendiste nada y no merecías ser soldado y no merecías vestir este uniforme, yo aprendí mucho de mis soldados. Coronel, ¿cómo fue el momento de la rendición? Fue terrible, y también me dejó una enseñanza, yo tengo una foto que me ha servido mucho, mucho en la vida, cuando termina el combate, vos me decías recién, yo era un chico, al día siguiente de la rendición yo cumplía años, el 15 de junio, ¿cuánto cumplía? Cumplía en ese momento 22 años, 22 años, y cuando entramos a las primeras casas y superamos la verdad de fuego de artillería y empecé a juntar mis soldados, había 11, entre mis suboficiales y soldados, de los 40 y pico, de los 47 que habíamos subido al monte de dos hermanas cuando llegamos el 13 de abril, y claro, imagínate, yo me sentía un inútil, un fracasado, había elegido una profesión en la cual no había sabido ni cuidar a mis soldados, no los había sabido mandar, había perdido el combate, yo estaba muy, muy golpeado y el sonido que se produjo en ese momento de alto del fuego lastimaba los oídos, uno extrañaba, necesitaba el sonido del combate porque vos te acostumbrás al sonido del combate, y claro, miro el monte de Tálmelo donde los dos hermanas todavía había humo de la artillería, de los lugares que estaban incendiados, donde yo sabía que había algunos de mis soldados seguramente heridos o prisioneros, y apoyé el fusil contra una pared y me quedé mirando, y viene el soldado Britos, el loco Britos como le decimos, y me dice, mi subteniente, ¿sacamos una foto? Le digo, ¿cómo estás cargando, loco? Acabamos de perder un combate, perdí a todos mis soldados, ¿de qué foto me hablás? Y él me dice, mi subteniente, combatimos muy bien, peleamos bien, les costó muchísimo, nos merecemos una foto. Con esa foto, donde uno ve al loco Britos con su mano herida, recién vendada, sonriente, con su casco puesto, y al subteniente de la Madrid con un pasamontañas, todo encorvado, doblado y quebrado, me ha servido enseñanza, es muy posible que no sea quien está arriba nuestro que nos consuele, nos apoye. Posiblemente sea alguien que se cruzó circunstancialmente y nos cuidó o nos dio un consejo sano. Y eso se aprende únicamente si entendés que el significado de ese mensaje es lo milagro. Vemos muchas fotos, lo estamos mostrando, muchas fotos en el medio del combate. Sí, la verdad que la compañía de regimiento 6 le tocó combates durísimos. Hay una frase que a mí me gusta mucho, cuando vos escuchás a un veterano de guerra te dice, estuvimos en el combate más duro. Darwin, Thamberdon, dos hermanas, Saperhill, Montelongdon, el que sea. London, que fue durísimo, durísimo, los dos fuimos vestidos. El peor de todos, creo, ¿no? Fue el más sangriento. El más sangriento. Para mí fue, yo que tuve el privilegio, si se puede llamar así, de haber cuatro combates distintos, creo que London fue el más sangriento de todos, sobre todo por las características particulares de los paracaidistas británicos, porque ellos, para motivarlos, les habían dicho que los argentinos habían matado la traición a su jefe de regimiento, al regimiento del Para 2, al General Jones, el que atacas el Para 3, pero había habido una serie de motivaciones, ya demostré lógicas antes del combate, en la cual ellos estaban particularmente enardecidos, pero lo que más los enardeció en London fue que un pequeño grupo de soldados, porque, obviamente, cuando yo soy ganador y te digo que combatí, gané un combate y tuve 37 muertos, y un regimiento de 500 soldados, no, el sector donde atacaron los paracaidistas británicos, había menos de 100, porque cuando un ataque elige el dónde y el cuándo, y esos menos de 100 estaban lejos del apoyo de la artillería o de sus morteros pesados, y tenían solamente el apoyo, el refuerzo de 12,7 mililitros de la esfantería de marina. ¿A usted le tocó, por ejemplo, estar así en el momento de rendición o no? No, gracias a Dios no. ¿Tirado en el piso con los fusiles de los ingleses? No. No, la humillación es la misma. Obvio. La humillación del soldado es el partido de combate. Al enemigo tuvo que entregarle el arma y todo eso. con Aldo Franco, que era mi otro subteniente, que jugábamos rugby juntos en el equipo del colegio militar y éramos pareja de combate en la guerra, era mi consejero también. Cuando entregamos el armamento y pasamos por el checkpoint donde lo entregábamos, había... ¿Esta foto era? Esta era foto del loco Britos y yo, y ahí puedes ver... Usted le dijo, ¿cómo nos vamos a sacar una foto ahora? Exactamente. Ahí ya es el momento de la rendición. Ese es cuando se produce el alto fuego, todavía no había sido la rendición. Ah, alto el fuego. Acabamos de llegar a las primeras casas del puerto argentino y ahí lo ves al loco Britos sonriente, el pecho levantado, la cabeza levantada y venía de dos combates, uno del 11 al 12 de junio. Y tiene la mano vendada. La mano vendada y su fusil en la mano. El fusil del subveniente de la Madrid está tirado atrás mío. Así que es un gran ejemplo de humildad que me dio el loco Britos. Qué bárbaro. Cuénteme de... ¿Sus caídos quedaron en el cementerio de Darwin? Mis caídos están en el cementerio de Darwin. ¿Todos? Todos. Algunos fueron reconocidos últimamente, entre ellos el de Valviares que yo te contaba que había muerto ya casi terminada la guerra y muerto por quedarse en un lugar para proteger el repliegue de soldados a los cuales no conocía pero eran sus hermanos de la guerra. No. Veteranos en este viaje fueron solo y fue el presidente de la Comisión Nacional de Veteranos de la Guerra quien es el que conduce... No, no, pero digo en el momento del entierro usted no participó de eso. No, yo estaba prisionero ya ese día cuando empiezan a recoger los muertos yo estaba en un galpón en una vieja barraca de la Segunda Guerra Mundial que estaba hundida bajo tierra. Me acuerdo que fue un momento triste porque yo estaba sentado contra una columna y había una vela hecha con grasa de oveja en el medio del galpón y yo me escondo detrás de una columna en la sombra que hacía la vela para que no me vean mis soldados. Tenía mucha vergüenza. Qué barba. Y al momento dado veo que el sargento primero Corbalán con un grupo de soldados entre los cuales recuerdo al loco Di Sciullo o al soldado Minuti se me acercan y yo estaba convencido que me venían a decir algo porque no los había sabido cuidar. Y... Marcelo Di Sciullo me dice párese mi subteniente. Yo me paré y puse la cara como para que me peguen. Y en ese momento me dice feliz cumpleaños mi subteniente. Fue la única vez que me quebré en toda la guerra. Me abrazaron todos y yo ahí me di cuenta que era mi cumpleaños. Qué locura. Y después de eso ya me ha costado mucho más. Ahora más de viejo me he vuelto más sensible. ¿Sabe qué? Hablamos del cementerio y está... Tenemos ya la comunicación, ¿no? Con Joffrey Cardoso el capitán inglés que construyó el cementerio en Darwin. Un soldado como decimos nosotros cuando queremos definir a un soldado ejemplar. Un soldado. Lo podemos tener aquí lo podemos ver aquí juntos con... Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Eduardo Feynman lo saluda. ¿Qué tal, Joffrey? Muy bien. Gracias. Gracias a usted por atendernos en este momento. ¿Cómo recuerda usted también la guerra? Pues un poco como el coronel. ¿Cómo se llama el coronel que es con ustedes? Esteban Vilgré la Madrid. Esteban Vilgré la Madrid. ¿Cómo le va mi coronel? Buenas noches. Buenas noches, Esteban. Sí, yo he escuchado lo que mi amigo ha dicho sobre la guerra y sus experiencias y hay dos dos palabras que me tocan muy fuertemente. La primera es chicos y ustedes hablan de chicos pero más de hombres, de luchadores muy valientes y este es normal y para mí un inglés en Inglaterra nos llamamos nuestros soldados chicos cuando un general viene para inspectar un cuartel por ejemplo las primeras palabras que dice es ¿cómo van los chicos? Este es normal. Nosotros nos llamamos nuestros soldados chicos siempre. Es algo de la responsabilidad que tenemos como oficiales y suboficiales es un poco el papel de un padre hacia sus hijos sus chicos entonces esta era la primera palabra y la segunda era lo que Esteban ha dicho de la madre esta figura muy importante en mi en mi trabajo en las islas después de la rendición yo no estaba en la guerra como mi amigo Esteban yo llegué después de la rendición para hacer un trabajo normal en el estado mayor y mi trabajo era la disciplina de nuestros soldados y es una época muy fuerte muy difícil esta época de postguera inmediata que los sobrevivientes tienen adrenalina que circula en sus venas y este puede dar problemas de disciplina muy muy importantes violaciones de chicas lo hemos visto en guerras antiguas y el uso del alcohol la droga quizás no tanto en estos años pero una agresión de un hombre hacia un otro que ha sobrevivido y este es un problema potencial de disciplina este era mi trabajo y la solución es bastante fácil un soldado debe ser seco tener comida calor y también quizás más importantes cartas de sus familias de su mujer de su novia amigas amigos este es muy importante este era mi trabajo antes antes y después y después el cementerio si después hemos hallado soldados argentinos por todo lado en los campos de batalla y era un problema enorme y mi general con quien yo estaba muy cerca podía ver este problema y me ha dado la orden de encargarme de este tema muy importante yo tenía la ayuda de todos mis amigos oficiales soldados para hacer este trabajo y fue un trabajo bastante personal para empezar durante los primeros meses con otros soldados nos hemos enterado estos soldados héroes argentinos en tumbas temporarias esperando que un día podríamos trasladarlos en un cementerio bonito y era la orden que yo recibí quizás seis meses después la orden Jofri era hacer un cementerio bonito pues el mío no era muy bonito era un cementerio digno y hemos enterado estos soldados con honores militares pero las cruces eran de madera y no era era un cementerio de conflicto pero pero su trabajo los argentinos era maravilloso después cuando el señor Ernuckian la comisión de familiares Eduardo Ernuckian un gran empresario enorme un hombre maravilloso humilde con un corazón enorme sí señor y yo he hablado el otro día con él en Buenos Aires me ha dado algunos momentos en su presencia era un hombre y es un hombre enorme y él y también claro la comisión se han encargado de renovar reconstruir este cementerio sí y ahora puedes decir que es un cementerio mucho más bonito que claro que sí sabe que Joffrey me 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 impresionó porque usted lo llamó héroes argentinos son están sí sí claro para nosotros lo son claramente pero que usted lo diga es muy impresionante no 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 han luchado con una una bravura una eran muy valientes y ellos que no eran tan profesionales porque claro estaban haciendo su colimba tenían una se aprendió la palabra Joffrey colimba le explicaron qué significa colimba alguien me ha dicho del trabajo del soldado normal en el cuartel significa corre limpia barre colimba pues yo he hecho este durante 34 años Joffrey le agradezco infinitamente habernos atendido fue muy pero muy amable yo no sé si el coronel aquí Esteban quisiera decirle algo me imagino que sí ¿no? hemos compartido el otro día una jornada antes de su partida en Inglaterra a Jeffrey la verdad que le mando un fuerte abrazo hay un viejo dicho vietnamita que dice el valor de tu enemigo te honra los soldados británicos combatieron heroicamente fueron un digno rival igual que los soldados argentinos compartimos los mismos miedos la misma turba y regamos con nuestra sangre la misma tierra por eso somos hermanos de la guerra aunque hayamos estado en diferentes lados los soldados la diferencia con otras organizaciones armadas no digamos a quien combate delante nuestro y respetamos cuando combate bien y los soldados tampoco como Jeffrey sabe muy bien somos dueños ni de las victorias ni de las derrotas las victorias son de la patria y las derrotas son responsabilidad de quien las supo conducir el soldado simplemente vuelve de la guerra con sus heridas en el cuerpo en el alma sin importar si ganó o perdió así que los soldados ingleses combatieron valerosamente igual que los míos yo sé que Jeffrey está muy orgulloso de sus muchachos como dice él o de sus chicos como dice él como yo estoy orgulloso de esos soldados que en cada cerro en cada lugar de la isla combatieron valerosamente no se replegaron sin hacer costar cara la victoria y que supieron enfrentar con enorme valor y coraje al en ese momento tercera potencia del mundo que era Inglaterra y la fuerza de choque de la OTAN así que mis muchachos Jeffrey se enfrentaron a tremendos luchadores y bueno como hacemos entre soldados nos respetamos mutuamente no discutimos de la soberanía sino que respetamos al soldado y sabemos muy bien que si la patria nos llama seguramente estaremos vos y yo cada uno respondiendo al llamado de su bandera aunque después del combate nos curemos mutuamente si uno de los dos resulta herido si exacto si sus palabras son lindas y muy precisas y son la verdad somos todos la misma familia soldados de un lado del otro hablamos el mismo lenguaje y reímos con los mismos chistes y bromas y hay algo muy fuerte entre nosotros veteranos y este es muy importante y cuando yo he visto mi primer héroe argentino en el suelo yo podía ver un soldado y no me importa si era un soldado argentino o inglés era un soldado un humano un hombre que hacía mi profesión y yo estoy muy orgulloso de mi profesión como como esteban y este fue un choque y yo pensaba inmediatamente a su madre como decía antes y este esta figura de la madre era muy importante para mi para el trabajo Jeffrey le agradecemos muchísimo le mando un gran abrazo gracias por atendernos pues un placer y gracias para hablar y para que yo tengo la oportunidad de escucharlos gracias Jeffrey Cardoso el capitán inglés que construyó el cementerio en Darwin yo no quiero dejar pasar también decir que no solamente el ejército sino también la marina los hombres de la marina de la fuerza aérea argentina de la marina mercante argentina también hay que destacar la gran labor que hicieron las mujeres en la guerra algunos creen no hubo mujeres si hubo mujeres mujeres enfermeras como por ejemplo Olga Marcia Beatriz Mariana Silvia Alejandra Susana y tantas otras mujeres que se destacaron en Malvinas y que curaron las heridas de nuestros soldados y en la posguerra también siempre han tenido para con nosotros los combatientes una palabra de cariño de ternura un beso un abrazo no solo en la guerra en la posguerra también Silvia y sus chicas son maravillosas impresionante hoy hablaba con una de ellas en la radio en Radio de la Red y me contaba que para ellas que estaban aquí en el continente recibiendo los heridos eran muy jovencitas muy jovencitas tenían 20, 21 años ahí están estas son las mujeres de la guerra a quienes también hoy homenajeamos como estas mujeres son héroes también pero por supuesto o no es que por ahí a veces nosotros confundimos qué es estar en combate o qué es estar en una guerra y mucha gente cree que estar en combate es verle la cara al enemigo y yo vos hablaba de infanterías creo que verle la cara al enemigo es un privilegio porque vos tenés la oportunidad de descargar de tirar es tan combatiente y tan héroe aquel que estuvo asistiendo en un hospital el que estuvo operando el que estuvo cocinando sabiendo que podía morir con una bomba en medio del momento que preparaba comida por sus amigos o los que tuvimos la suerte de estar en primera línea verle la cara al enemigo descargar nuestra atención estirando nuestra arma esta enfermera en ese momento enfermera muy joven me contaba que recibía también a los jóvenes combatientes muy malheridos y siempre lo primero que decían mamá mamá y que ellas tan jóvenes como eran se transformaron también en las mamás de esos chicos que los abrazaban los cuidaban una cosa muy impresionante yo estoy en un grupo de whatsapp varios grupos de whatsapp de veteranos y en uno de ellos ayer estábamos charlando con Silvia y ella contaba determinadas acciones porque venía algunos programas de televisión y demás y uno de los que estaba en el grupo dice pero entonces vos sos la que me acariciaba cuando yo estaba los gritos en la camilla impresionante y claro ahí Silvia no contestó nada pero a mí me golpeó decir pucha lo único que guardaba en su memoria estar herido es que a una mujer lo había acariciado y lo había cuidado y que a ella le impresionaba mucho que la primera palabra que escuchaba de esos heridos era la palabra mamá ¿se siente reconocido por la sociedad argentina o no? sí totalmente yo creo que muchas veces los años de victimización hacen que uno o nuestro pueblo siempre se sienta en deuda con los veteranos de guerra yo creo que en realidad nuestro pueblo siempre nos reconoció que no se hicieran conocidas las historias yo recuerdo nuestro camino desde el aeropuerto del Palomar hasta Mercedes apenas terminada la guerra que veníamos a estar prisioneros la gente al costado de la ruta saludándonos aplaudiéndonos regalándonos comida o cosas me recuerdo la pasada en Luján que estaba de ambos lados del camino llegamos a Mercedes el pueblo de Mercedes había ido a la plaza a recibirnos lo que faltó fue que las autoridades den ese reconocimiento y esa recepción heroica a sus soldados durante muchos años yo creo que fue al revés fue que quienes conducían no supieron ver ni entender el enorme modelo y el ejemplo que tenían sus veteranos de guerra de ciudadanos que se entregaban que era la única causa de unión de los argentinos y no la supieron usar pero el pueblo siempre nos reconoció gracias a Dios en los últimos años y cada vez más y este año no sé por qué mucho más cada vez más gente está interesada en conocer historias en la historia se pide más y más y eso es maravilloso porque como te decía hoy yo soy un privilegiado de estar sentado acá y tener yo no estoy acá porque me llame Esteban Lamadrid estoy acá porque soy veterano de Malvinas es un honor que me dio la nación pero muchos soldados nunca tuvieron ese reconocimiento por parte de sus autoridades y hacerse conocidos por eso yo muchas veces aprovecho estas circunstancias para hacer la voz de alguien que no tiene voz Muy impresionante porque recién estaba viendo algunas plaquetas del cenotafio ahí en Malvinas del cementerio y antes pensar que decía soldado solo conocido por Dios y la verdad el hecho de que se haya podido decir con nombre y apellido quién está enterrado en cada una de las tumbas es sensacional ¿no? Sí o sea es que porque es darle nombre y apellido a quién está Sí pero o sea es que los veteranos siempre consideramos como verdaderos héroes a los caídos el resto podríamos estar dispuestos más o menos pero no somos héroes combatimos peleamos por la patria y volvimos y es un honor que nos dio la patria usar sus uniformes y sus armas pero los verdaderos héroes para nosotros son los caídos y los caídos para nosotros es un orgullo estar en el cementerio de Darwin que sean nuestros centineros eternos y cada vez que viajamos a Malvinas yo viajé dos veces podría rendirles honores es nuestro país es nuestro país es nuestra tierra nuestra soberanía el nombre en sí en la tumba no era importante para nosotros el lugar y el testimonio que seguíamos haciendo guardia en las islas en el viento en la turba en la lluvia había un soldado argentino de guardia que estaba en su tumba con lo cual con cierto egoísmo para quienes somos veteranos no era un dolor la falta del nombre uno iba al cementerio y rendía honores a todos sí era un gran dolor para las familias y esa es una gran deuda que ha sido saldada muchas mamás hoy duermen tranquilas o están felices porque han podido ir al lugar donde está su hijo abrazar la tumba hablarle eso es maravilloso ese dibujo que hay de la mamá de Maciel sentada en una sillita es impresionante es impresionante no sé quién lo hizo pero es tremendo bueno impresionante ese es el tema pero esa es la realidad es el reflejo de lo que siente un familiar de un caído y a mí siempre esas cosas me conmoven porque yo siempre pensé que podía ser mi madre la que estaba ahí le agradezco infinitamente no, muchas gracias a usted siento mucho orgullo muchas gracias por honrar a los veteranos de hoy un honor bueno como sigo ahora Dios mío la cantidad de mensajes que me están mandando diciendo que fue espectacular la nota bueno la nota la nota